Vamos a declarar esta es mi Biblia la palabra de Dios yo soy lo que mi Biblia dice que soy tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer hoy la leeré la escucharé y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre amén amén evangelio de Juan capítulo número 18 y hay una pregunta que quiero hacerle que usted la responda en su corazón y veamos lo que también dice la escritura para qué vino Jesús al mundo inmediatamente pueden venir respuestas a nuestra cabeza verdad y una dirían bueno a vino a sanar a los enfermos otra podría ser vino a derrotar al diablo otra podría ser hacer un ejemplo de vida para todos nosotros a plantear una nueva ideología plantearon incluso algunos dirían hasta una nueva religión en algún momento pero veamos lo que dice la escritura y lo que dice nuestro mismo Señor Jesucristo en el capítulo 18 está Jesús ante Pilato y Poncio Pilato gobernador romano en la provincia de Judea está increpando al Señor Jesucristo y dice que él volvió Pilato a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos Jesús le respondió respondió dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí Pilato respondió soy acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí qué has hecho respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no no es de aquí le dijo entonces Pilato luego eres tú rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz para esto he nacido y para esto he venido al mundo cuando él declara esta esta estas palabras cuando el Señor Jesucristo mire no estaba discutiendo por el asunto si era rey o no no estaba discutiendo si le correspondía ese título o no le dice tú lo estás diciendo pero yo te voy a declarar para qué estoy aquí cuál es mi propósito en este mundo para qué vine dice para esto he venido para esto he nacido para dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad dice escuchará mi voz y la va a seguir ahora inmediatamente después usted del segundo versículo le dice Pilato recuerde ese Pilato es un romano educado con una filosofía griega esa es la y además muy pragmático por ser un militar etcétera etcétera podríamos ahí ver la personalidad de este hombre y le dice y qué es la verdad y una de las preguntas que hoy nos hacemos y el mundo se hace es qué es la verdad y para darle una solución para darle una respuesta los últimos años durante las últimas décadas pues se planteó miren para que no nos peleemos todos tenemos una parte de la verdad dicen algunos otros dicen mire todo 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 el mundo tiene su propia verdad la juventud de hoy los más jóvenes verdad han sido educados han sido permeados con esta filosofía todo el mundo tiene su propia verdad las canciones hablan de eso y qué bonito que es romántico pensar verdad lo que hay en tu corazón es la única verdad algo así la única verdad es la que está en ti han escuchado alguna melodía una poesía alguna cosa algún pensamiento en ese sentido mire tan equivocado tan terrible es esto de la verdad y el engaño como una antítesis verdad el engaño la verdad es cómo cómo las manejamos y cómo se comunican que algunos de ustedes no me van a levantar la mano no sé si algunos de ustedes pero como tengo varios amigos en el facebook postean unas cuestiones y una vez postearon algo decía ahí de un escritor tampoco voy a decir su nombre porque como todo esto va por los medios pero tiene el nombre así como brasileiro pensador famoso o sea más bien no es un pensador es más bien como un alguien que dice cuestiones de motivación y ha hecho algunas novelas ahí sobre eso pero pero ahí estaba lo ponen al pie de la página si lo digo no sé porque no lo leí directamente alguna su obra pero ahí lo ponen como el al pie de la página como que lo hubiera dicho y entonces decía algo así y me imagino que usted lo lo va a haber visto porque porque es viral si algo te produce estrés me corrige si alguien se acuerda de eso si algo te produce estrés deséchalo estoy resumiendo creo que decía un poquito más estaba más elaborado pero si algo si algo te produce estrés y algo así bueno entonces dice deséchalo sácalo de tu vida ¿alguno leyó eso? no solo a mí me llegó no lo puse yo sé que lo puso alguno de ustedes y decía el autor entonces decía quien había mencionado esa frase inmediatamente primero viene la parte sentimental emocional ay sí verdad es que rico si todo lo que produce estrés hay que sacarlo de la vida hay que hay que tirarlo para afuera verdad hay que sacarlo de la casa etcétera etcétera pero esa no es la verdad porque yo inmediatamente pensé si esto yo lo voy a aplicar si yo esto voy a hacerlo mi verdad entonces me tengo que separar de mi esposa tengo que sacar afuera a mis hijos mi hija en este caso porque a veces no producen estrés tengo que dejar de trabajar ¿no? ¿o no? ¿acaso no son las cosas que te producen más estrés en la vida? entonces eso no es la verdad estoy explicando con su pilato le pregunta ¿qué es la verdad? y muchas veces nosotros capturamos de verdad esas cositas creemos que esas son la verdad nos hablan algo inspiracional y decimos esa es la verdad viene algo de motivación personal y pensamos que esa es la verdad y tenemos que tener cuidado Jesucristo dijo para esto he venido para esto nací dar testimonio a la verdad cuando vemos el evangelio cuando vemos el mensaje del Señor cuando vemos las obras del Señor vemos que eso es lo que él vino a hacer a dar testimonio a la verdad en el mismo evangelio de Juan capítulo número 8 verso 44 habla del diablo y cuando habla del diablo dice cuando habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira es la antítesis de nuestro Señor Jesucristo porque Jesús dice y declara yo soy la verdad yo soy el camino la verdad y la vida le dice yo soy la verdad y la antítesis es el enemigo verdad de Satanás porque la misma Biblia declara él es mentiroso cuando habla mentira lo que le brota de adentro es lo que sale de suyo habla de su naturaleza y cuando habla mentira y habla de su naturaleza dice él es el padre de la mentira él es el originador de la mentira y se contraponen entonces los dos conceptos y hoy no tenemos el chance el tiempo verdad para poder ver todas las escrituras donde nos hace esa advertencia que nadie te engañe miren que no sean engañados miren por favor cuídense del engaño cuídense de que sean engañados por huecas sutilezas dice por falsas doctrinas cuídense de que sean engañados por aquellos que proponen esta y esta otra idea cuídense del engaño una y otra vez la Biblia nos insta a cuidarnos de ser engañados Pablo sobre todo lo dice mucho en sus cartas mi hermano recuérdese que usted y yo si nos dan si nos pagan con un billete de 150 quetzales inmediatamente lo vamos a rechazar si o no si porque porque no existe si pero hay lugares ahora donde dice no se aceptan billetes de 200 quetzales o si usted paga con un billete de a 100 se lo raspan se lo rayan ¿por qué? porque eso si los falsifican me estoy explicando la mentira no es algo que no exista es algo que existiendo se le da una dirección diferente se le da un sentir diferente un pensamiento diferente y nosotros tenemos que cuidarnos de ser engañados de creer una mentira en lugar de la verdad en romanos 1 25 el gran problema como lo plantea el apóstol pablo y por favor léalo conmigo carta a los romanos capítulo 1 verso 25 es el siguiente voy a leer desde el 24 por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de dios por por qué por la mentira y cómo lo hicieron honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén intercambiaron esto es la lo que hace la raza humana esto es lo que hacen los seres humanos lo que hacemos los seres humanos hasta que llega la verdad que es jesucristo hasta que llega la verdad de la palabra de dios a nosotros antes de eso lo que hacíamos era cambiar la verdad por la mentira y la biblia dice dando culto primeramente a las criaturas antes que al creador qué significa eso no solamente idolatría no solamente de adorar a alguien o a algo nos está hablando que preferimos a veces creerle y muchas veces así es y la mayoría de las veces así es casi siempre así es cuando no tenemos a Cristo todas las veces así es cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón lo que sucede es que le damos más criterio le damos más fe le ponemos más confianza a lo que dicen lo que dice la creación o las criaturas y no al creador cuánto le creen más a su vecino que a un médico por ejemplo a veces pasa o no pasa el médico le recomienda una medicina lo diagnosticó lo analizó hizo pruebas de sangre hizo todo el procedimiento la resonancia está toda la cuestión le sacó un dineral le ponía una receta pero usted se va a tomar las aguitas de hojas de no sé qué que le dice el vecino posiblemente funcione pero a veces en esa en esa forma comparativa también nosotros le creemos más a las criaturas que al creador le damos más fe a los seres humanos que a Dios mismo creemos más esas como dice Pablo verdad filosofía huecas sutilezas y filosofías vanas que lo que dice la palabra que lo que dice la escritura cuando estaba realizando este bosquejo decía yo bueno si cambiaron la verdad de Dios por la mentira como lo hicieron honrando dice dando culto poniendo por encima de Dios a lo que fue creado por Dios poniendo por encima a lo que ha sido hecho a lo natural a lo visible por encima de lo que es y temporal por encima de lo que es eterno por encima de aquello que viene de parte de Dios amén y cuando nosotros tenemos esta cosmovisión entonces podemos ubicar todas las cosas en su justa perspectiva en su justa realidad porque tu necesidad es temporal pero la presencia de Dios es eterna en tu vida amén porque lo que te puede estar pasando aquí en algún momento en cuanto a como decíamos hace un rato verdad una mala situación porque como decía el hijo de Dios no es pobre no es pobre no puede ser pobre pero a veces nosotros creemos la mentira del enemigo de que si somos pobres estoy explicando y creemos eso del enemigo y ustedes díganle que está a la par suya usted no es feo amén no le crea eso al enemigo hace un rato decían aquí Dani la pastora Pastor Dani Pastora María Emilia verdad acerca de los que jojo virgés relevante verdad ustedes decían los relevantes que ya están buscando ahí bueno no crean la mentira del enemigo de que usted verdad no va a conseguir amén cuántos dicen amén los relevantes no crea esa mentira no crea la mentira de que no le van a dar trabajo por su edad no crea la mentira de que no le van a dar oportunidades porque usted viene de algún lugar en el interior del país estoy explicando si usted está en Cristo usted está en la verdad y la verdad viene de Dios no de los hombres aleluya un aplauso al Señor evangelio de Juan capítulo 17 y dice el verso 17 esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como hace el Señor para que seamos santificados en su verdad bueno veamos un capítulo anterior 16 capítulo 16 verso 3 13 perdón capítulo 16 verso 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él 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 os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiere y os hará saber las cosas que habrán de venir cuando venga quien el Espíritu de verdad él os guiará a toda verdad el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene es el cumplimiento de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 santificalos en tu verdad es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad nosotros a través de nuestra comunión con él podemos decirle Señor llame a la verdad sacame de la mentira sacame del engaño si esto que estoy pensando es un engaño si esto que estoy yo siguiendo no está claro para mí sacame sacame a la verdad guíame a la verdad cuántas veces puede orar usted eso todos los días todo el día amén todos los días todo el día pastor Harold hablaba creo que no soy mala semana pasada acerca de cuántas veces oraba aquella oración de Señor hablaba de cómo de hacer la voluntad de Él lloraba Señor ayúdame ahí a entender cuál es tu voluntad yo me recordaba cuando estaba sentado escuchando eso este principio que yo me inventé dijo Señor tú sabes que yo lo que me cuesta es aquí ¿si? para ti no hay problema que sea duro de la cabeza no va a ser así mira Señor para ti no es problema que sea duro de la cabeza ¿cuántos son un poquito duros de su cabeza? ¿cuántas esposas dan fe de que su esposo es un poquito duro de la cabeza? el único problema de Dios es cuando la dureza es del corazón ese es el único problema ahí si estamos en serias dificultades ahora si nos cuesta un poquito aquí no se preocupe usted está con el Maestro amén usted está con el Señor Jesucristo el quien da el fruto de la paciencia amén le va a tener paciencia algunos de ustedes yo sé que Dios los ha tenido paciencia a mí el Señor me ha tenido paciencia amén nos ha tenido paciencia porque a veces cuesta cuesta que entre pero que no sea duro tu corazón porque la verdad de Cristo Jesús no es cognitiva no es intelectual primero viene la revelación a nuestro corazón por eso dice el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad los que son de la verdad dice escuchan la voz del Señor los que lo creen pueden decir tu palabra Señor es la verdad amén y no vamos a permitir que el engaño o la mentira venga a nuestra vida que no vamos a permitir que sea la mentira la que dirija nuestros pasos la que dirija nuestras decisiones porque cuando algo es mentira miren es un ejemplo de esto aquí duro como les decía hace un momento pero a veces también creemos al engaño conozco a unas personas muy conocidos ellos estaban en la ciudad de Orlando y entonces cuando salen a la autopista la esposa se durmió miren el peligro de que la esposa se duerma cuando va en el carro la esposa se durmió estaba cansada se duerme camina a él en la ciudad tenían que ir a tomar el vuelo a Miami o sea irse hacia el sur de la Florida pero el hermano el amigo se confundió y ¿qué pasó? agarró hacia el norte y empieza a manejar ustedes saben los que han visto el mapa miran el estado largo y Orlando está como en la mitad del estado así que cuando se suponía que tenían que estar llegando a Miami lo que estaba sucediendo es que estaban llegando ya a la frontera con el siguiente estado bueno después todas las consecuencias al regreso ya la esposa se despierta y le dice todo lo que hay que decir etcétera cualquier parecido con la ¿cómo sería? no esto no es realidad pues si es realidad pero diga conmigo nos toca a veces los hombres entonces mi esposa no es así es comprensiva entonces ¿qué sucede? ¿qué es lo que estoy tratando de decir mis hermanos? una mentira te puede llevar al destino equivocado una mentira puede llevar a tus hijos al destino equivocado una mentira puede llevar tu matrimonio al destino equivocado un engaño una finta diría si alguien es fanático del fútbol te puede llevar al destino equivocado y lo que Dios quiere es que al estar en la verdad vayas a tu destino correcto amén a que te sucedan las cosas que son de Dios para tu vida bendito sea el nombre del Señor el nombre del Señor que el Señor del Señor y lo que Dios es el Señor eso es el Señor que los Cuervo y sólo en la mentira es el Señor en el Señor se provoca de todo de laそれでは y yo Gracias.